muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mario dio pokemon esmeralda no sé por qué dije mario y mi idea pero bueno el punto es que vaya fe acabo de vender los revivir es f f por eso pensaba que era para contar me distraje mucho y ahora sí voy a vender algunos objetos y luego comprar otros me dio que botón y carta trópico y listo ya está y ahora sí vamos a comprar ahora sí vamos a comprar mis proporciones no si no 30 restar más opciones 30 restable a todos 30 curas totales y 30 revives había más pero por debido a mi man que es fue que termines haciéndome las dos revives de 30 más exacto ahora prácticamente tengo lo mismo y ahora sí hemos llegado a ya estamos en la liga pokemon y hemos pasado por muchas cosas nos hemos enfrentado a los líderes de gimnasio en algunos no he perdido no han caído ningún pokemon y algunos cayeron uno o más dos o tres básicamente aunque en el gimnasio de ciudad malbarona casi cae todo mi equipo que no se por valiente hubiéramos perdido y hubiera tenido que hacer el reto de nuevo enfrentarme al líder de gimnasio de nuevo hasta completarlo en la gimnasia ciudad algaria de los pokemon de de los líderes vital a ti arrasaron con la mitad de mi equipo y finalmente hemos llegado a la liga pokemon atravesando la calle victoria y de paso a afrontar el desafío el reto el desafío de la casa treta una vez que hayamos ganado la medalla o cada o cuando se me acuerde que 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 hay un desafío de la casa treta en fin ya estamos preparados decidí debería dar a mis pokemon a nivel 49 porque es el máximo nivel del primer alto mando listo y como si como en las anteriores series de pokemon voy a voy a grabar dos batallas contra dos miembros del alto mando en un solo capítulo y otras dos batallas contra dos miembros otros dos miembros del alto mando en el otro y dejar un capítulo exclusivo para la batalla contra el campeón porque como bien saben las batallas contra el campeón suelen ser largas especialmente si usas pociones y todo eso pero bueno ahora sí vamos a ir a hablar con estos señores a partir de aquí sólo pueden entrar los entrenadores que hayan conseguido todas las medallas de gimnasio veamos si tú las tienes todas muy bien demuestra tu confianza en ti y en sus pokemon y veamos todas bueno esta última donde no me muere mucho y llegó el momento de enfrentarnos al primer alto mando te doy la bienvenida soy sisto del alto mando me gusta esa mirada que tienes parece estar a mi altura sí sí esto pinta bien muy bien tú y yo vamos a disfrutar de un gran combate al más puro estilo liga pokemon y de comienzo a la batalla contra el alto mando sisto este man utiliza pokemon de tipo siniestro como que él en algunas ocasiones como que no voy a leer de gimnasio de tipo siniestro hasta la octava generación antes eran o caminas en el caso de la séptima generación o los miembros de alta mando como en la segunda generación tercera y quinta respectivamente karen sisto y hasta respectivamente y ahora sí vamos a atacar con darme da igual que me baje que me baje la precisión si quiere sabrá me imagino que se mantiene de tener contoneo así que me designó usar corpulencia vaya vaya parece que ya me dio la victoria ya cayó sigue chip 3 voy a usar corpulencia imagino que espero que no vaya a usar contoneo porque si no la perdición vaya ese doble equipo puede aumentar la presión la evasión pero con mi tiro vital pueda acabar con chistri más el aumento debido a la corpulencia y ganamos segundo porque como que nos llevamos por delante va a sacar a absol que puede ser un absoluto desastre con su base aéreo a no ser que con la corpulencia lo aguante ojo esto va a ser absolutamente peligroso esto va a ser aumentamos en dos la defensa ahora sí esa danza de paz puede ser hacerlo absolutamente peligroso veamos si absolutamente bajamos con él o no si absolutamente hemos derrotado a absol un nuevo juego de palabras va a sacar al cactus a cárter el actor como que llegó con un movimiento exclusivo en esta generación y es uno de tipo planta pero está dando don nada no sé si este exclusivo considerando lo exclusivo no en esta parte el tiro vital y acabamos con captor wow maku está en sus mejores momentos bueno después de todo por la debida a la corpulencia como no y en la versión 2 y sabido como en los emails que su equipo sería en el primer enfrentamiento compuesto por mike hiena se ha pido cartón chip 3 y absol pero en esta ocasión ha reemplazado sentido por un cardón lo curioso es que cada uno como tanto cardón como chápido son del tipo agua y siniestro y con ese golpe acabamos con caudón y ganamos al alto mando si esto nos llevamos la primera tarea del alto mando pico y usando solo a marco marco se los que ha ventilado a todos a todo el equipo de cisto escucha lo que tengo que decirte tienes lo que necesitas para llegar lejos ahora ve a la siguiente sala y disfruta de un nuevo combate a la orden veamos el siguiente oponente del alto mando es fátima para el siguiente tipo marco no va a hacer mucha cosa así que voy a colocar a no sé valiente se preguntarán por qué pues ya lo verán pero antes voy a ir a restaurar salud con unas hiperpociones a macu ya que él lo necesita efectivamente y parece que ninguno ha aumentado de nivel por el momento más que uno ha aumentado de nivel por el momento y ahora sí que parecen bien porque se va a venir una batalla contra el segundo alto mando comencemos jajajaja soy fátima del alto mando entrenado en el monte pico allí desarrolla un estrecho vínculo con los pokémon de tipo fantasma bueno respeto de ahí vienen en esta genera en este en esta región los pokémon de tipo fantasma vienen en aunque muy escasos de especies vienen en del monte pico porque el de los pokémon de tipo fantasmas que hay ahí sólo están ser blight chopper y su forma evolucionada bainet dos con y dos clubs bueno en el monte pico están sólo dos coltín y chopper si es de los tipos fantasmas hablamos sí ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica así que adelante prueba a ver si puedes debilitar a mis pokémon puede ser que la batalla podríamos tenerla bastante difícil porque no tenemos ningún momento ningún pokemon con movimientos que causen mucho daño a los tipos fantasma no tenemos ningún movimiento tipo fantasma ni siniestro si mal no me equivoco grande ante la tenía pero lo reemplace por su ataque bueno llegó el momento del vuelo y es al espero no haberme yo vaya vaya con esa protección va a durar mucho el combate golpe aéreo lo mejor se va a atacar y ganamos dos clubs como que acortó su la batalla voy a colocar vaya a cambiar a valiente porque con su maldición puede hacer muchos puede causar muchos estragos adelante y caos aunque no tenga movimientos de tipo siniestro todo suyo vamos a mostrar el poder de los fósiles o la bola de defensa especial no serviría de nada porque los ataques de porque en la bola sombra va por físico como este tipo fantasma los más curiosos que los movimientos de tipo fantasma van por físico a pesar de que bola sombra pase a ser especial un ataque especial a partir de la cuarta generación dos clubs o parece que fátima tiene 22 clubs un par de dos clubs a su haber como dije antes como que en esta generación parece que los pokemon de tipo fantasma son escasos un proceso es malo llegó nuevamente cambiar aquí caos o curarlo sí por qué no los restaurator los guarda por si acaso me causan problemas de estado o ya no me queden ese dos clubs parece ser de pokemon más fuerte de pátima porque tiene la valla cifra por lo general los pocos más fuertes ya sea el líder de gimnasio o del alto mando pueden ui se estuvo cerca mejor cambio porque con esa presión que tiene puede hacer que se me acaben los pps en un santiamen voy a acudar a geek house y llegó el momento del golpe aéreo sigamos eso va a ser vaya en contra ese doctor sí que sí que fue difícil debido a que el uso avalancha y como geek house es tipo bicho le hace mucho daño y geek house aumenta el nivel siguiente es bainet voy a colocar a valiente no recuerdo si me habré enfrentado a bainet antes o no con valiente bainet debería ser fantasma siniestro por los movimientos de tipo siniestro y rabia rabia lo que hace es bajar a acabar con los pepes del movimiento que acabó con dicho pokemon razón por la cual usted vuelo y eso hace que rabia no haga efecto un ser play un ser play es el pokemon sin debilidades por el momento hasta que encuentre hasta que hasta la cesta de nación que llegó el tipo a la y como los movimientos los movimientos de tipo a la le causan da un daño considerable pero los de para él causa mucho daño a los tipos siniestro entonces ya se blaze que tiene una debilidad que es al tipo a la va ahora el asa aéreo sí ya con ese doble equipo fue debe haber aumentado su evasión y con esto derrotamos a fátima qué palo me han derrotado como habrán notado fátima como que lleva un atendido típico hawaiano eso eso es porque en hawaii sí que hay muchos mitos y leyendas relacionados con los fantasmas está claro que tú también tienes un estrecho vínculo con tus pokemon no supe verlo pero por eso he perdido me gustaría ver lo lejos que te lleva a esa relación especial que tenéis ya puedes pasar a la siguiente sala de acuerdo llegamos a la siguiente sala y como dije antes voy a enfrentarme a dos miembros del alto mando en un solo vídeo y en el otro me enfrentaré a otros dos así y voy a colocar al antes de que se me olvide voy a colocar a macu ya que este es el que tiene más ventaja contra los tipos de hielo que digamos y tendría ventajas contra los tipos de hielo por ser tipo roca yo sí y dado especialmente yo sí podrías podrían podría tener una desventada contra el tipo hielo pero como algunos son de tipo agua puesta también pueden tener una ventaja valiente sería la única que que no se lleva no no le convendría bien esa batalla y hasta aquí lo dejamos si les gustó no olviden darle un poque like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego no 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 Gracias por ver el video.